A ver, Rewind Hispano 2021, Alec Molón. Ya tiene casi 4 millones de visitas. Alá, verga, alá, verga, alá, verga, alá, verga. ¡No! Lo mierda, lo mierda, lo mierda. Vamos a ver cuántas referencias entendemos. El año pasado fue el final del Rewind Hispano. Jamás regresará. ¡Qué piola, qué piola! ¿Qué? ¿Qué es eso? Soy el viajero del tiempo. Alá, verga. No puedes cambiar la línea. Oye, sí, sí, sí parece con la barbita así de candado a Doctor Strange. No puedes cambiar la línea temporal. Cagaste. Viajero del tiempo mata una mosca. Soy Alec Molón y bienvenidos a mi Rewind. ¡Ay, qué buena, hermano! ¡Qué buena, qué buena! Gracias, Zen Cups, por la sub. ¡Oh! ¡Ey, Juan! Bienvenidos todos a Luz Verde, Luz Roja. Y todos ahí son de LATAM, ¿no? Todos ahí están representando a LATAM. Comenzará en breve. El Mariana. ¡Ese no era el juego de la galleta! George. A ver, para no pausar tanto el video, voy a verlo de corrido y ya después lo veo otra vez pausándolo, ¿sabes? Para ver todos los detalles, porque si no va a durar esto una hora. La computaria detecta que os movéis en cualquier otro momento. Seréis eliminados. A ver, tenía que estar el juego del calamari. Y hacer el juego. Movimiento detectado. A ver, ¿qué fue? ¡Oh! ¡Oh! El inglés se enseña mal. ¡Punto! Todo el mundo es experto en gramática. ¡Quedó en pocos minutos para el estrando de la skin! ¿De cuál? De hecho. Ya he puesto un contador sobre esto. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ey! ¡Que no se cuele ningún nude! ¡Quién ha hackeado Twitch! ¡Quiero ver más contadores! ¡Más contadores! ¿Qué le pasa? ¡Qué le pasa! ¡Ay, qué buena edición, hermano! ¡Qué cojo, eh! ¡Ah! El skin de Grefg, claro, fue... ¡Oh! 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 ¿Qué le pasa a Spiderman? Hola, Peter. ¡Qué piola! Soy John Peter. Lo que vas a ver a continuación te va a dar mucho enqueco. ¿Qué pasaría si fuera el juego? ¿Fue la oro? ¿Qué? Ah, la Dogecoin. Muy fácil. Apuesto a todos mis jungles. Doble pareja, escalada de color roncitos. Charizard, habré estudiado. Gana, el señor. ¿Qué es esto? ¿Estás de joya? ¡Que millones es esto! ¿Él es que a Necron, WTF? Una llamada para pose. ¿Qué día es Mufasa? ¡Lubias! ¡No puede ser! Ah, pero está ahí todo encima, ¿no? ¡Claro! ¡Ah, la mierda! ¡Qué buen remix, hermano! ¡Eh, la Bruja Esquerrada! ¡Shingeki! ¡Oh! ¡No! ¡El Poppy, WTF? ¡Invencible! ¡Ay, qué buena serie, hermano! ¡Eh! ¡Ah! Este... ¡Ajá! Esa... Sí, sí. La de LOL, pues. ¡Oye, está muy bueno, WTF! ¡Está muy bueno, WTF! ¡Está muy bueno, WTF! ¡Está muy bueno, WTF! ¡Me está gustando mucho, WTF! ¡Oh, jajá! ¡Let's go! ¡Ok, let's go! ¡Jajá! ¡Nos necesito ayuda! ¿Qué? ¡Hoy es noche de Free Fire! ¡Jajá! 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 ¡Qué buena! ¡Qué mierda! ¡A ver! Es... Esa... Estaba muy buena esa mierda. ¡Estaba muy buena! ¡Qué detallazo, hermano! WTF! ¡La Copa Pistón! ¡La Copa Pistón! ¡La de los Cars! ¡La de Cars! ¡Oh, Dios mío! ¡A ver, espérense! ¡Está bien el sonido! ¿Quieren que le baje y le sube? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Deja así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vale, dale! ¡Mate! ¡Mala temporada para él! ¡Eh! ¡Para! ¡Emoción! ¡Es el perro motociclón! ¡Jajá! ¡Tres segundos para que comience la carrera! ¡El perro en la carrera! ¡Eh, Hamilton! ¡Salida! ¡El perro motociclón! ¡Gracias, Kenneth Ubu! ¡Por los dos meses! ¡Ay! ¡Oye, Bebón! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡De momento creo que con esto ya le ganó al Riwaine anterior para mí, eh! ¡Gracias, Kenneth! ¡Es el perro motociclón! ¡Tres segundos para que comience la carrera! ¡Salida! ¡Parece que Mate tiene algún problemilla! ¡Aventos que viene la primera curva! ¡Porque Mate! ¡Porque Mate! ¡Porque Mate! ¡No me lo creo! ¡El Poche Passant toma la delantera! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Ca... ¡El Ca... ¡El Ca... ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado que el destino de esta carrera está entre estos dos! ¡Número 13, claro! ¡Se jugarían hasta su familia por ganar esta carrera! ¡Familia! ¿Qué le pasó? ¡La familia es lo más importante! ¿Qué le pasó a Toretto? ¡No! ¡No lo salvó la familia! ¡Cla... ¡Cla... ¡Era obvio! ¡Cla... ¡Cla... ¡Royal ha remontado tanto este año! ¡Ahí va a salir Ibai! ¡Ey! ¡Benihu! ¿Esta es mi escena del Rewind? ¿En serio? ¡Corten! ¡A ver, Ibai! ¿Qué más has hecho este año, loco? Pues... ¡No lo sé! ¡Eh! ¡Pásame el chumo, boludo! ¡Sí! ¡Ya sé Messi! ¡El Kun! ¡Bueno, Ibai! ¡Este año... ¡Bueno! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡¿Qué hago, Joaquín? ¡Ibai! ¡Cosco! ¡Mashe! 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 ¡No! 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 ¡Hola a todos! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Hola a todos! ¡Bueno, hola! Les quiero decir que... No puedo estar en la escena del Rewind porque tengo partidos así que nada Espero que los pasen lindos y les mando... ¡Tiene fútbol! ¡No puede porque tiene fútbol! ¡Ja, ja, 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 ja! Y nada Espero que los pasen lindos y les mando... Un abrazo ¡Mori! ¡Messi! ¡Eh! ¡Dale! ¡Para que tenemos entrevista! ¡Dale! ¡Dale! ¡No puede! ¡Tiene fútbol! ¡Jesucristo! ¡Hola, Ibai! ¡Gracias por invitarme a charlando tranquilamente! ¡He decidido estrenarme por primera vez! ¡Ibai, bro! ¡Pasa! ¡Como te digas que he hecho otro evento ¡Me corto los cojones! Pues... Mmm... Te vas a reír ¡Eh! Godzilla vs Kong ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Dios! ¡Eso ha tenido que doler! ¿Quién ganó? Esa referencia de perro ¡Chorizo! ¡Carajo! ¡Uy! ¡Oh! El equipo de los Looney no servía A ver... ¿Esta película salió este año? ¿También? ¿Si no? Está muy bien hecho ¡Ey! ¡Chochas! ¡Chocas, chocas! ¡Toto! ¡A pagar impuestos! ¡A pagar impuestos! ¡Cállate! ¡Que no te quiero ir! ¡Jajajaja! ¡El Choca sí este año ha crecido bastante! ¡¿Ah! ¡El Choca... Cada vez veo un clip de él hablando, ¿sabes? Con algo arriba, tipo... ¡O en tu primito, no sé qué! ¡Y así! ¡Ey! 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 ¡Egoland! ¡Ey! 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 ¡Qué tal! ¡M-13! ¡¡Mátalos a todos, Juan! ¡Ey, Stax! ¡A la-13! ¡Lo siento! ¡Pero es! ¡Vamos! Rápido, rápido, ¡vamos a casa! ¡Yepa! ¡No vais a ganar! De hecho, ya hemos ganado. ¡Me cago en la puta! ¡Arcadia! ¡Hala! ¿Qué puse eso? ¡Qué bien hecho, hermano! ¡El Yepas! ¡Yepa! ¡A la abuela! ¡Oh, Minecraft! ¡Ah, eso va a ser Tortillaland! ¡Alcaldes! ¡Ahí está Piola! ¡Ah, está Piola! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Aleganza! ¡Bum! ¡Ah! ¡Oh, el desafío! ¡El Ritz! ¡Hala, virga! ¡Se han incluido un montón de cosas! ¡A ver, hubo! ¡Hala! ¡Hala, virga! ¡Pilota para Modo! ¡Riguaín Camarón! ¡No os podéis perder la comedia de la temporada! ¡Eh, Nemo! ¡What the fuck! ¡Epa! ¡Adencia que Modo ha visto muy bien en el marquete! ¡Robles! ¡Pone a correr a todo Brasil! ¡Levanta la cabeza! ¡No veis que lo ha visto claro! ¡El reto de los reyes que buscará! ¡Gol! ¡Sprint! ¡Ah, la mierda! ¡Hala, virga! ¡Messi! ¡Otra vez el chorizo, Messi! ¡Chorizo del tarón! ¡Chorizo, Messi! El chiringuito. ¡Messi! ¡Ya se ha ido el PSG! La pregunta es... ¡Ah, la mierda! ¡Ha incluido a mucha gente! ¡Sale Sprint! ¡Sale Nemo, huevón! ¡Qué cool! ¡Ah, la virga! ¡Sale el desafío también! El de Graf, gracias. F LDS... No, F LDSM por la supermano. ¡Culito Messi! ¡Ya se ha ido el PSG! La pregunta es... ¿Cuándo va a fichar el Real Madrid a Mbappé? ¡Tic Tac! No lo van a mostrar, creo, ¿no? ¡Oh, Lady Mitrescu! ¡Bienvenido! ¡No! ¡Bienvenida a ti! ¡A The Wild Project! ¡The Wild Project! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mierda! Programa de excepción hoy con Lady Dimitrescu, pero antes, una noticia de última hora. Se confirma que Luisito Comunica ha comprado los derechos del Rewind. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Me lo pusieron bastante difícil, pero se logró. Compré el Rewind por tan solo 25 pesos. ¡Gran oferta! ¡Eh, nice! ¡Oferta! ¡Porque el día de hoy estamos aquí! ¡Es Sonic! ¡Que de verdad es Sonic! ¡Bienvenidos todos al mejor deporte del año! ¡Ah, el de los globos! ¡Acá ganó Perú! ¡Tiene que salir que ganó Perú o algo así! ¡No, no va a salir! Pero bueno, todos sabemos que ganó Perú, ¿no? ¡Al menos! ¡El Dead! ¡Ya estuvo bueno, cabrones! ¡El de terror a travisión! ¡Qué bueno! ¡Eso está muy bueno! ¡Claro, apagando directos, ¿verdad? ¡Ya, ye, go! Mira, le hubieran puesto la canción de ¡Ya, ye, go! ¡El Dead! Pero ese meme salió ya el último, pues, ¿no? Antes de terminar... ¡Ta, ta, ta, tarata! Queremos recordar a aquellas personas... ¡Ya, ye, go! ...que este año se han ganado un lugar en nuestros corazones. ¡Ya se fue el Dead! ¿Qué fue con las esqueletas? ¡Para siempre! Pa, ¿alguna vez has visto lo bonito que es el cielo? Escúchame, ¿cómo no va a ser bonito el cielo? Si ahí está... ¡Ah! ¡Ah, iba a salir toda mi sabía! ¡Claro, de verdad! ¡Es verdad, Tommy fue este año también! ¡Eso fue una locura! ¿Cómo se unieron todos también para la causa de Tommy?